Venga, que como es viernes también he pensado que el Partido Socialista normalmente pues siempre, verdad, van dando elecciones pues de moderación. Pues quería comentaros que Marlaska ha declarado una vivienda de lujo de 1,3 millones de euros en la zona noble de Malasaña, que digo yo que cada uno tiene derecho por supuesto a vivir donde quiera, pero que no deja de llamar poderosamente la atención que no prediquemos con el ejemplo. Y ya que anteriormente habíamos visto a la condesa de Galapagart dando lecciones sobre tareas, pues también recuerdo cuando daban lecciones, pero sobre la moderación en la que hay que vivir recordando. Además, por cierto, me viene ahora a la memoria cuando su ex cónyuge decía que él no se iba a mover del barrio de Vallecas. No, no, caray. Bueno, un millón y medio. Esto es un pisazo en la zona noble de Malasaña. Esto es un pisazo como Dios manda, ¿no? Marlaska. Marlaska. Bueno, será en la zona de Chueca o por ahí, ¿no? Digo Chueca. Si es el esomosexual, ¿no? Creo que recordar. Le gustará ese barrio. Y de ese barrio, vamos, yo que… Es decir, no sé, a ver, yo es una persona que no sé qué andará por los 60 años este hombre, más o menos. Un poquito más, ¿no? Sí, por ahí andará, sí, por ahí andará. ¿Qué farandureros estamos? No sé, digo yo, no tengo ni idea, pero por ahí andará. No tiene hijos, que yo sepa, ¿no? No tiene muchas obligaciones familiares. Lleva muchos años como alto funcionario, por lo cual tendrá un buen sueldo. Y juez de la Odeidad Nacional, igual cobraba más que de ministro. Y muchas dietas y cosas y tal, pues yo creo que es una persona que teniendo la edad que tiene, no me parece descabellado que pueda tener un piso de ese valor que a lo mejor ni siquiera lo tiene pagado. ¿Me explico? O sea, que bueno, en un momento dado, y como están los precios en esa zona, pues no sé qué decirte. Yo jamás me compraría ese piso, pero bueno, allá cada uno. Mira, yo creo que tenéis razón en meter la crítica de quien hacía ostentación de no me moveré de Vallecas y tal y que cual, y luego hacía lo contrario. Pero este hombre, yo no creo que haya hecho hablar de nada de eso. Este hombre tendrá su profesión, cobraría de juez de la Odeidad Nacional un pastón más que de ministro, como dice Juan Carlos, habrá ahorrado. Y si tiene una hipoteca y se lo quiere gastar en eso, oye, zampancho.